Existe mucha curiosidad por conocer los cambios que pueden efectuarse en los títulos nobiliarios de la familia real británica una vez el príncipe Carlos acceda al trono, particularmente en cuanto a los títulos de príncipe y princesa de los hijos, nietos y bisnietos de la reina Isabel II. Los títulos básicamente se mantendrán igual y los príncipes y las princesas mantendrán su título, solo que de aquí en adelante serán exclusivamente aquellos y aquellas que pertenecen directamente a la línea de sucesión. Es decir que los hijos de las princesas Beatriz y Eugenia no llevan ni llevarán el título, así como tampoco lo llevan los hijos de los duques de Sussex, y en el caso de las princesas de York tendrán menos participación en los actos oficiales. Un detalle importante es que todos los que están en la línea subirán un puesto, acercándose más al trono, y algunos van a adquirir títulos adicionales. Por ejemplo, el príncipe Guillermo ya no será solamente el duque de Cambridge, sino también el príncipe de Gales, título que su padre cederá al convertirse en rey. Por consiguiente y por ser su esposa, Kate Middleton será además la princesa de Gales. Este conocimiento general también, que Isabel II ha dado su aprobación para que Camila sea la reina consorte. No obstante, quedan algunos títulos por verse, pues aún se discute si el príncipe Eduardo heredará el de duque de Edimburgo, que durante mucho tiempo tuvo su padre, el príncipe Felipe. Aparentemente era el deseo del esposo de la reina de que el nobiliario pasara a su hijo menor. El príncipe Carlos ha expresado su intención de hacer una familia real más reducida, reorganizando los compromisos oficiales de cada uno. Esto también permitirá bajar los ingresos y los gastos de cada cual, ajustando también el presupuesto para beneficio de la casa real. Y todo apunta a que de aquellos que no están en la línea de sucesión directa, solamente la princesa Ana conservará sus beneficios y patronatos como lo ha hecho hasta ahora, debido a que han sido suyos durante mucho tiempo y ha sido prácticamente la mano derecha de su madre, la reina. Ciertamente será un periodo de algunos cambios, pero por lo visto nada radical, sino de pequeños ajustes en la familia. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?